20 de mayo de 2013 Nos encontramos en la urbanización Las Jaras Han hecho aquí una reforma en construcción Han reforzado toda esta pared O lo han hecho nueva incluso Y hay que se hundir mucho Lo han tapado también, han hecho una pared ahí Para que no se vuelva a hundir Aquí hemos retirado también las sombrillas Como os conté Hoy ya nos han llamado que las tienen Si podemos vamos a por ellas Y nos queda colocar el tepes De este cuadradito que fue lo que han Tenido que destrozar para reparar la pared Aquí tenemos el tepes Para colocarlo Y allí en esa esquina también se ha levantado El césped que tenía Y hemos metido un poco de compost Para que elevara el perfil Y ahí también nos queda un poquito De hacer lo mismo para elevar esa esquina Continuamos los trabajos De acondicionar este jardín Ya el compañero Canales y Erika Lo han dejado ya borrado El tramo de tepes ahí Que teníamos Unos 16 metros Habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Unos 15 metros O 12 Han gastado Luego aquí Hemos subido esta esquina también Les quedaba a los compañeros pendiente Hemos echado compost debajo Hemos sido capaces de levantar Todo este Como ya hemos comentado Hemos conseguido sacar Toda esta plancha De tepes de césped Lo hemos volteado Y luego hemos metido una carretilla de compost Y lo hemos vuelto a colocar Aquí con el compañero graso Espérame Y esta otra esquina Ya la habían resuelto los compañeros Que estaba también hundida También la han resuelto Nos queda un poquito de compost Tanto aquí Como en la calle Que están Van a asemillar las zonas De la pradera Y en definitiva Repartir todo el compost Que Nos sobraba un poquito De De esta De esta pradera